Y este 11 de marzo se han cumplido 16 años de los atentados terroristas en Madrid. La capital de España se ha convertido en el epicentro de los homenajes a las víctimas. Un año más se ha realizado el tradicional acto ante la placa de la Puerta del Sol que recuerda a las personas fallecidas durante esa mañana trágica del 11 de marzo de 2004. Se cumplen 16 años de los atentados terroristas del 11 de marzo y Madrid se ha convertido en el epicentro de los homenajes a las víctimas que han comenzado a primera hora de la mañana en la Puerta del Sol con un acto solemne ante la placa que recuerda a las víctimas así como a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron. Siempre estarán en nuestro recuerdo todas las víctimas de aquel trágico día del año 2004 y por tanto había que hacer un homenaje a las circunstancias que estamos pasando en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid. Un año más transmitirle todo nuestro mensaje de cariño, de apoyo que sabemos que pasan los años pero desde luego no caen en el olvido sino que cada año le recordamos todavía más aunque sean en estas situaciones extraordinarias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha lanzado un globo blanco por cada uno de los fallecidos en los atentados en el Parque del Recuerdo del Retiro. Tenemos a nuestras espaldas como país una larga y dura historia de lucha contra el terrorismo que aún no ha terminado. Terminará cuando por fin se ha asumido y aceptado por todos un relato, como decía al principio, con vencedores y vencidos. Es un día de reivindicación de las víctimas, de sus familias, de los heridos, de las asociaciones que llevan estos tres lustros haciendo una labor absolutamente imprescindible pero también es un día de reclamación, de reclamación para que los terroristas no tengan ningún beneficio. Los homenajes de los principales partidos han llegado en un aniversario marcado por la crisis del coronavirus que ha obligado a suspender el homenaje a las víctimas del 11M en la estación de Atocha y también el concierto organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo que iban a presidir los Reyes este martes.